In 134, 4ish. Seguimos caminando por el telar del tiempo en estos 20 días, Ines, donde fluye la energía espiritual. Son 20 días de estar en íntima comunión con el Espíritu para hacer ese puente cielo-tierra. Y tú eres ese vehículo de expresión consciente que trae las dádivas divinas a la manifestación. Estamos en un 4ish, en el calendario sagrado maya revolucionado, que nos explica de manera clara el proceso evolutivo que estamos teniendo día a día en este nuevo tiempo planetario. El numeral 4 es aquello que se manifiesta, toma forma, se concretiza, eso que vemos, tocamos o sentimos. Acompañado este bendito día por el glifo Ish, se traduce como jaguar, es el mago sobre la tierra, el shaman. Es un glifo blanco asociado al elemento aire. El Ish nos habla de la comunión con los elementales de la naturaleza, como espíritus vivos que te acompañan en tu día a día, para que trascienda las circunstancias medioambientales y puedas elevarte como una jerarquía planetaria. Así que tu espíritu encarnado puede comunicarse con el espíritu de todos los seres que te rodean. Hoy vamos a unir el 4 con el Ish, y entonces es un día para manifestar esa comunión, ese ritual. Es el día para activar un altar, para manifestar, tomar forma, vida, estos cuatro elementos a través de un altar. Los altares con la arquitectura maya, que reflejan esa cosmovisión sagrada maya, ponemos un lienzo de color rojo que va al este, donde sale el sol. Un lienzo de color negro hacia el oeste, donde se oculta el sol. Hacia el norte, vamos a colocar un lienzo blanco, y que es al aire, y al sur un amarillo que representa la tierra. Entonces tenemos rojo fuego, negro agua, blanco aire, amarillo tierra. Muy bien, ahora ya tienes los cuatro elementos. Vamos a activarlos desde la conciencia luz. En ese estado de comunión espiritual, vas a poner una vela, pero antes de ponerla, la vas a consagrar. ¿Cómo se consagra una vela? Respiras profundo. Eleva tu energía por ese canal de luz espiritual muy importante en este tiempo. Te sublimas, elevas tu energía más y más. Hasta que entras en contacto con el fuego sagrado, le dices, amoroso fuego sagrado, tú que ardes en el corazón de Dios, regálame una chispa de tu radiante presente, para que pueda trabajar con la luz sagrada del fuego inmortal. Y sientes como en la palma de tu mano, cae esa chispa, suavemente la haces descender y la colocas energéticamente sobre el pavilo. Y entonces, a esa vela, le vas a decir, tú representas la energía sagrada del fuego primordial, para que actives en mí todo tu poder y tu gloria. Y desde este actuar, emitas tu energía sanadora, impulsa la energía de la vida, la transformación y la sanación a todos los seres a mi alrededor. Y entonces, ya enciendres tu vida. Tenemos el agua, en un cuenco de agua natural, es decir, que puede ser hecho de barro, coco, algún instrumento natural. Vamos a colocar nuestra agua, y esa agua también vamos a orar, porque Ish es la comunión espiritual. Los sabios mayas nos regalaron la respiración de suspiro, que te conecta con la energía pura. Y le dices al agua, que traiga la pureza prístima original. Para que todo sea purificado, limpio y redimido. Esa agua la cambias cada tres días. Vamos a poner día a día, por lo menos, un incienso que va a representar al elemento aire. Y le decimos, este incienso, como tú te elevas hacia los reinos de luz, permite que mi alma, mi mente, mi corazón se eleve, para encontrar la paz, la armonía, la felicidad. Y ya lo encien. Y tenemos en la tierra, tenemos las semillas, que hacemos una vez al año, que es a través de un ritual que se llama ceremonia de abundancia. Todos estos cuatro rituales de los cuatro elementos se encuentran en mi canal de YouTube de Ajao Espíritu, donde ustedes pueden ir a visitarlo y tomar esta enseñanza ya de manera más profunda. Entonces, el elemento tierra, pues simplemente ahí tenemos las semillas de la abundancia, que son campos magnéticos, que atraen la poderosa fuerza de la abundancia, que te va a permitir manifestar tus proyectos, tus ideas, la abundancia en este plano material. También nos acompañamos con cuarzos, que son canales de energía vibracional de la tierra y también con flores. Las flores abren la alegría de vivir, nos conectan con el reino angelical y le permiten al reino angelical venir a la tierra para armonizar todo nuestro entorno. Así que este día maravilloso, vamos a respirar a la energía espiritual y vamos a trabajar, a hacer algo con los elementos, a consagrarlos, a activarlos. Hoy es un día perfecto para aquellos que trabajan con su saumador, que es el que porta el fuego sagrado, para que hagan un trabajo de limpieza con el copalito, con las hierbas aromáticas. Hoy es un día para actuar, trabajar en armonía con los espíritus dadores de energía divina que te acompañan en la tierra. Hoy es un día para cultivar también las plantas, para irles a hablar desde el corazón. Pedirles que eleven su energía medicinal al hablar con el elemental vivo de cada planta. Hoy es un día para honrar, orar, invocar a los elementos. Respiramos y decimos, a través de mi conciencia despierta me comunico con los elementales de la naturaleza. A través de mi conciencia despierta me comunico con los elementales de la naturaleza. Cultivo el altar como un epicentro de luz eterna, donde los cuatro elementos son honrados. Cultivo mi altar como un epicentro de la luz eterna, donde los cuatro elementos son honrados. Vibro en la frecuencia pura de los elementales de la naturaleza, con quien comulgo y comparto la existencia. Yo soy uno con la naturaleza, yo soy uno con la vida elemental. La amo, la honro, la reconozco. Yo soy espíritu encarnado de la misma manera que todo lo que me acompaña. Es vida pura procedente de la fuente. Y en conciencia plena divina vamos a sellar con el mantran sagrado maya. Únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawespirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawespirit. ¡Suscríbete al canal!